Reapórate que es dunia, chori, chori, que hay de apunilí, kusirá llena, miría, kusirá llena, miría. Reapórate que es dunia, chori, chori, que hay de apunilí, kusirá llena, miría. Reapórate que es dunia, chori, chori, que hay de apunilí, kusirá llena, miría, kusirá llena, miría. Reapórate que es dunia, chori, chori, que hay de apunilí, kusirá llena, miría. Reapórate que es dunia, chori, que hay de apunilí, kusirá llena, miría, kusirá llena, miría. Gracias por ver el video.